Mi lema en la vida es sonreír, siempre. Vos siga la sonrisa. Una buena sonrisa es clave para salir y enfrentar al mundo. Por eso te digo a vos y no te olvidés, dale power siempre a tu sonrisa. ¿Sabías que el GAM Sonic Power limpia más entre los dientes? Decíle chavo a la rutina y divertite cepillándote. Es un cepillo con tecnología sónica, vibra 12.000 veces por minuto. Tienen un diseño muy canchero, miren los colores. Yo obviamente he metido con el verde, porque en mi color favorito del mundo mundial. Dato de color, una buena limpieza bucal, hace que no se lesionen, anoten. Y aparte de una sonrisa sana, es una linda sonrisa. Sí, está buenísimo.